Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jenny Lizarazo y estoy muy feliz porque finalmente me encuentro aquí en las calles de Madrid en Puerta del Sol para notificarles que próximamente estén pendientes de mi Twitter, arroba Jenny Lizarazo, donde les diré la locación para poder entrevistar a todos esos fanáticos de la afición futbolera y podrías ser tú el próximo, así que no te lo puedes perder. Para nuestro chiringuito, un beso de parte a todos.